Hoy voy a evaluar el programa 3D Vista para la creación de tours virtuales. Lo hago porque fue el software que más me pidieron en el episodio anterior en los comentarios los seguidores del canal, lo que me hace pensar que hay un gran interés en este programa. Estás viendo TVO plus tu canal de fotografía panorámica y tours virtuales, por supuesto. Empezamos ya. Soy Mario Carvajal, fotógrafo panoramista y me he propuesto conseguir el sustituto del programa PanoTour, que lo usé por años para crear tours virtuales. En este episodio de aquí, les presenté los criterios de evaluación. En un episodio reciente, que también pueden ver acá, evalué Marzipano, una plataforma con estándares web gratuita que terminó con una calificación poco favorecedora. Se rajó con 1,7. Pero he de decir que a una matriz como la que tenemos, les será difícil sacar una buena calificación porque está basada en ese programa soñado. De hecho, alguien me dijo que me olvidara de encontrar algo así, que esa lista era muy idealista. Pero en vez de desanimarme, seguiré adelante y hoy le voy a poner la lupa a 3 de vista. Y lo primero que quiero confesarles es que, a diferencia de Marzipano, cuando empecé a calificar uno a uno los criterios de 3 de vista, iba sintiendo un fresquito de optimismo, de alegría, que en medio de tanta noticia fatídica de estos últimos meses, hombre, ya se necesitaba. Me refiero sobre todo a noticias fatídicas como la que hemos tenido de el propio PanoTour, que cierra Nodal Ninja en Estados Unidos, que… ¿Qué otra cosa fue? Raumi… Quiero contarles a continuación lo bueno, lo malo y lo feo de 3 de vista. Este listado de cosas buenas es extenso y probablemente el tiempo del video no me dé para mencionarlas todas, así que hablaré de lo que más me gustó. Bueno, empecemos por el entorno del programa. Estamos tan acostumbrados a los programas recios en fotografía panorámica, tipo PTG, Hacking, que cuando entras a una interfaz como la de 3 de vista, parece que has llegado al paraíso. Da muy buena impresión. Se trata de una interfaz muy cercana en su estilo a la de Lightroom. Está muy bien lograda. Da una sensación de estar frente a un programa robusto y profesional, pero sobre todo, frente a un programa que pareciera que ya conocemos, muy familiar. El color de fondo, la disposición del menú, los paneles colapsibles y hasta la propia tipografía me hacen sentir inmediatamente cómodo y confiado. Esta gente no se puso con cuentos a querer inventar la rueda y lograron un entorno muy agradable y muy conocido. Y miren que esto era algo que siempre le criticaba a los franceses de Panotour, que intentaron también simular un entorno como el de Lightroom, pero con una interfaz muy mediocre, con muchos problemas y detalles que a mí me hacían sentir frente a un programa amateur. Siento que Panotour era muy bueno. Dicho esto, aquí quiero justificar dos de los puntajes a los que les he querido dar más valor en mi matriz. Primero, que esté dirigido a fotógrafos. Y segundo, que tenga una curva de aprendizaje rápida. Y sí, lo ves, 3D Vista no es un programa para programadores. Creo que cualquier fotógrafo panoramista se va a poder enfrentar a este programa sin quebrarse el coco. Y sobre la curva de aprendizaje, yo quise hacer la prueba de qué tan intuitivo es 3D Vista. Antes de ver cualquier videotutorial de leer el PDF, quise enfrentarme al programa así, por primera vez. La idea era saber si era capaz de crear un tour virtual a punta de mera intuición. Y sí, lo logré. Por supuesto que soy un usuario avanzado que viene de Panotour. Y tengo cierta lógica ya estructurada, pero no me fue difícil empezar. Luego, hay otras cosas que no son tan sencillas de entender sin leerse la documentación. Así que para tener un manejo del programa, pues sí hay una curva de aprendizaje necesaria para sacarle todo el jugo al programa. Para usarlo no al 20%, sino al 70% o más. Es decir, para que valga la pena la inversión de los 500 euros que cuesta 3D Vista. Si lo comparo con Panotour, siento que esa curva es similar e inclusive un poco menor. En Panotour, fíjense que yo dictaba una masterclass que en 3 días tocaba los puntos básicos e intermedios del programa en 20 horas de capacitación. Creo que si hiciera lo mismo con 3D Vista, en esas mismas 20 horas podría llegar a tocar temas desde básicos hasta avanzados. En otras palabras, lograría llevar a un estudiante desde cero a un manejo pro en un menor tiempo. Bien, dentro de las cosas no digamos buenas, sino buenísimas. Es que 3D Vista te integra una analítica que va mucho más allá de la simple o del simple contador de visitas tipo años 90. Nada de eso. Más allá del número de visitantes y tiempo de permanencia, algo que podía tener con Panotour también. 3D Vista nos permite integrar el código de Google Analytics de forma muy sencilla desde su interfaz. Este código te registrará eventos, así que podrás llegar a saber cuántos clics hicieron en un determinado hotspot, cuál fue la panorámica más vista, o sea, la escena al interior del tour más vista o el video, el audio más escuchado. En fin, aquí se abre un mundo de posibilidades para el análisis y la data. ¿Y que para qué te va a servir? Amigo, amigo, para vender. Ni más ni menos. Para vender. A ese museo, a ese hotel, a ese Realtor, les vas a dar una valiosísima herramienta para medir el rendimiento de la multimedia que tú le has hecho. Cuando el cliente es consciente del impacto que tienen esas fotos que tú hiciste en sus ventas, te va a querer mucho, no te va a querer soltar y te seguirá contratando. Pero si ese cliente desconoce de las cifras del tour virtual, vendiste una vez y cerraste tu mercado. Mal. Entonces, querido amigo y camarada, parcero, cifras y tres de vista, lo sabe. Quiero aclarar que esta evaluación la hice a partir de la versión beta, que incorpora ya algunas mejoras. Aclaro esto porque una de las quejas que leí en el foro de camaradas hablaba sobre las dificultades de contar con una versión realmente responsiva, es decir, que se adaptara perfectamente en móviles. Parece que en la versión actual esto es un handicap, pero en la versión beta hay una pestañita que me llamó mucho la atención, dice mobile. Bueno, ¿y para qué servirá? Pues para tener un skin dedicado a dispositivos móviles, con independencia del general, pero conviviendo en el mismo archivo. Cuando hablo de general, hablo del skin para desktop. En otras palabras, ya no tendrás que hacer un tour para móviles y otro para de esto. En un solo tour, diseñarás la interfaz para cada dispositivo. Además tiene un simulador de pantallas que facilita muchísimo el trabajo. ¿Qué tan fiable y qué tan bien funciona? Bueno, esto es algo que correspondería a un análisis mucho más profundo y que dado el tiempo que tengo para evaluar tantos programas y plataformas, no puedo entrar en tal rigor, al menos por ahora. Así es que espero que en los comentarios ustedes aporten su experiencia contando cómo han visto este asunto de la responsibilidad de 3D Vista en la versión actual y en la beta. El caso es que, si ya al menos está contemplado ese botoncito, esto podría solucionar muchísimo de los problemas. La probé y funcionó, al menos en mi iPhone sin lío, pero me llamó la atención esta solución. Contar con tours offline. Esto es un requisito de algunos clientes, por ejemplo, salas de ventas que van a tener un tour expuesto en pantallas. A todos nos interesa contar con esta opción y no depender de una conexión a internet. Bien, pues 3D Vista nos permite hacerlo a través de la exportación de auto ejecutables, tanto para Mac como para Windows, pero también a través de la aplicación 3D Vista, que está disponible para Android y para iPhone. Y a propósito de esto, 3D Vista ofrece un servicio adicional que consiste en crear una app propia, que puede ser tanto para ti como fotógrafo o para tu cliente y subirla a la App Store o a la Play Store para descarga totalmente autónoma. No es barato, cuesta 799 euros, pero me resulta muy, pero muy interesante esta opción. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, este es un valor que una empresa grande podría asumir. O sea, un cliente mío lo podría asumir para tener su propia aplicación y a su vez es un servicio extra que nosotros como fotógrafos podemos ofrecer. Es un valor diferencial del que podemos echar mano para vender un proyecto grande que nos va a diferenciar de esa competencia que tenemos en nuestras ciudades. Y ojo con eso, porque cuando vemos las cosas así, el análisis de los costos puede dar un giro. Así que para mí este punto es un valor diferencial, así sea que no lo vaya a utilizar todos los días o pues para todos los tours. Y siguiendo en la misma línea de las cosas buenas, hablemos de la independencia que tanto buscamos los fotógrafos. Independencia en el sentido de ser dueños de nuestros propios archivos y de decidir en dónde los alojaremos. El programa 3D Vista nos permite descargarlos y subirlos, por ejemplo, a nuestro propio hosting de Amazon o al hosting de nuestro cliente. Pero a su vez, 3D Vista ofrece un servicio de hosting. Así que si eres fotógrafo que no quiere enredarse con temas de FTP y demás, puedes usar este servicio que empieza con el plan más barato de 99 euros el año, que te da una giga de almacenamiento, una giga de espacio. Y bueno, que esto para cuánto alcanza, será tu pregunta. Bueno, caramba, esto será muy relativo al número de panoramas de cada tour, de la resolución de las mismas panoramas, de los elementos multimediales internos. Pero para darte un solo ejemplo, en PanoTour, una foto como la que hice hace poco en Buenos Aires, foto aérea de alta resolución, creo que eran 3 gigapíxeles. Siendo que era solo una foto, el tour me pesó más de 700 megas. 700 megas. Esto quiere decir que ahí prácticamente se me iría casi todo el plan básico. O sea, que esta foto de Buenos Aires me costaría el alojamiento prácticamente 99 euros el año. Pero esto del hosting lo tendría que medir un poco a la luz de cuánto pesarían los tours producidos por 3D Vista y esto me tomaría mucho tiempo. Solo les diré que al descargar uno de los tours de muestra que ellos te permiten, el de la casa cascada, tiene un peso de 369 megas. Entonces eso quiere decir que en el plan básico de 99 euros anuales, solo podrían tenerse tres tours de estos. Si ya eres usuario de 3D Vista, en los comentarios cuéntame cuál es tu experiencia, cuánto suelen pesar tus visitas virtuales. Otra característica que me agradó ver, la posibilidad de vínculos profundos o el famoso Deep Linking. ¿Sí? Deep Linking. Bueno, existe en 3D Vista, no es tan evidente, pero lo encontré en el blog que 3D Vista tiene con tutoriales. Puedes vincular escenas internas del tour y también, ojo con esto, elementos de la multimedia interactivos. Por ejemplo, un pop-up con información. Hmm, buena esa. Me encanta esto del Deep Linking y es de una súper utilidad en nuestros proyectos. Bueno, ahora toquemos un tema neurálgico de un programa de tours virtuales, que es el diseño. En primer lugar, he de decir que me agradó mucho ver que trae unas plantillas prediseñadas, unos diseños muy agradables, con hotspots cuidadosamente diseñados, bonitos, pulidos. Se nota que detrás de esto hay alguien que sabe de interfaz, de usuario. Creo que es importante que sigan incluyendo más y más plantillas. Esto será clave para que los fotógrafos se animen con 3D Vista, porque con otros programas, incluyo a Panotour, que también tenía unas plantillas, nos vamos hartando de ver las mismas siempre. Es cancino, cancino realmente, ver todos los fotógrafos usando la misma plantilla por años. En fin, pero lo importante es que hay un banco de dónde partir, y esas plantillas no están nada mal. Pero por otra parte, uno podría diseñar prácticamente lo que desee y de una forma muy sencilla, muy gráfica, sin conocimiento de código. Todos los elementos de la interfaz, o skin como lo llaman, se les puede aplicar diferentes acciones. Entender en qué consiste cada acción, te abre todas las posibilidades. Puedes hacer lo que se te ocurra. Y parece que, en este sentido, han mejorado recientemente, porque el espacio de trabajo quedó organizado por grupos y jerarquías. Así que, es una mejora que vale la pena. Insisto, ojo con esto. El poder de programar las acciones, te deja frente a infinitas posibilidades. Ahí está la clave. Poder nosotros mismos programar esas acciones. Por ejemplo, miren en esta panorámica de Nueva York, cómo este botón permite mostrar u ocultar los nombres de todos los edificios. Esto es una maravilla, porque se pueden lograr interfaces más limpias e interactivas. Bueno, sobre los formatos aceptados, 3D lista nos permite integrar en una multimedia prácticamente todo. Fotos fijas, fotos esféricas, video 360, gigapixel que es nuevo en la versión beta, video plano, galería de fotos, mapas de Google, planos arquitectónicos, páginas web en HTML, audio y un par de sorpresitas que les tengo más adelante. Ahora te quiero hablar de algunas características que yo llamaría sobresalientes, porque sobre todo difícilmente los vamos a encontrar en otros programas, al menos que yo conozco. Empiezo por una que aún no conozco en ningún otro software y se llama, o ellos lo llaman el HDR adaptativo. ¿De qué se trata esta locura? Miren, se los voy a explicar con el propio ejemplo que ellos dan. Esta es la Alhambra, un lugar cuyas condiciones de luz hacen complicadísimo tener en una misma foto todo el detalle del interior, que además es bellísimo, y del exterior al tiempo. Bueno, pues estos cabrones han hecho un software que integra dos panorámicas que toman la información del interior y del exterior, y dependiendo del área que estás mirando, se adaptan a semejanza del ojo humano. Esto me parece de locos. Una idea estupenda, y que insisto, a la hora de mostrar un portafolio puede significar una venta. Sí señor, con estos detalles en una reunión de ventas puedes marcar un diferencial, porque mostrará la capacidad de tu producto, hasta dónde llega, te vas a diferenciar de la competencia seguro. ¿Mola? Otra característica que llama poderosamente la atención es lo que ellos llaman el live panorama. Esto sí que lo tenía Pano2 o KR Pano con el concepto de Keep View. Keep View, no sé si lo habías escuchado. Bueno, pero ¿de qué se trataba el Keep View? Era una etiqueta realmente que uno integraba en XML y que nos permitía mantener la vista de una panorámica y hacer la típica transición día-noche. ¿Se acuerdan los ejercicios de día-noche? Bueno, de eso se trata. El resultado es espectacular, pero a diferencia de Pano2r, en 3D Vista esto lo hago desde el mismo programa, sin tener que ir al código fuente a modificar parámetros XML, que aunque no era difícil en ese caso, digamos que enredaba un poco el proceso. Esa es una muestra de lo que hablaba cuando hablaba de la curva de aprendizaje. Lo que hacía en Pano2r, acá lo hago más rápido. Y hablando de cosas que me gustaban de Pano2r, era el Live Pano, que a propósito tenía un costo adicional al del programa, en Color. Se trata de la animación de una panorámica a partir de un video. Y esto lo hace muy bien 3D Vista, y sin pagar por un plugin extra. Miren este ejemplo en donde podemos animar al vendedor de una tienda. Bienvenidos al Patio de los Perfumes. Estamos ubicados en Carrera del Darro, en Granada, y en un palacio de 17 de siglo. Somos perfumes expertos y creamos todos los perfumes naturales y cosméticos ecológicos. Bueno, aunque la producción de algo así no es tan sencilla realmente, es una posibilidad que, insisto, a la hora de vender, puede hacer la diferencia. Les dejo el enlace aquí, para que vean cómo el equipo de 3D Vista tiene un tutorial muy completo de cómo producir este tipo de panoramas animados. El listado de aspectos positivos puede continuar, pero este video está siendo ya demasiado largo. Sólo que, antes que se me olviden, te nombraré un par de cosas más que me gustaron. Por ejemplo, se puede poner usuario y contraseña para tours privados si usas el servicio de hosting de ellos. Que tiene unas simulaciones de transición entre panos, muy al estilo 3D, similares a las que usa Street View o Matterport. Que se nota que le meten la ficha al desarrollo y a la actualización permanente. Y esto es un punto muy importante. Yo recuerdo en Panotour, un software quieto desde el 2013 hasta su año de defunción en el año 2018. O sea, casi 5 años con una misma versión y ligeras actualizaciones. Eso a mí me encabronaba porque me daba la impresión que lo estaban dejando morir. Y ya ves, así fue. En 3D Vista se notan los cambios y mejoras, y en ese sentido yo justifico que tengan un esquema de costos así. Tú compras el software y te cuesta 500 euros. Y ahí debes diferenciar dos temas. Las actualizaciones y las mejoras. Entonces, las actualizaciones o updates son gratis, cero costo. Pero las mejoras o upgrades son de pago. ¿Cuánto? 150 euros al año. Entonces muchos se quejarán de ello, pero yo lo veo razonable si con ese dinero me pueden garantizar unas mejoras considerables, incluyendo nuevas plantillas, nuevos gráficos, nuevos íconos. Eso se paga solito. Y garantizará tener un software en constante evolución, que es lo más importante. ¿Se me queda algo bueno por fuera? Déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué opinas? Estamos hablando en este video solamente de las cosas buenas. Ya tendremos tiempo de lo malo, pero voy a parar aquí este video para no hacerlo más largo. Este episodio queda en continuará. ¿Será que 3D Vista no tiene nada malo? Pues no deberías perderte el siguiente episodio, amigo, parcero, camarada, en el que me despacharé con todo lo malo y lo feo que le encontré a 3D Vista y al final te daré mi veredicto y calificación final. Creo que te vas a sorprender. No te lo pierdas, así que suscríbete y ahora te dejo otro video, por acá o por acá, no sé dónde, para que sigas enganchado con TVO Plus. Gracias por ver este video. Ya sabes que TVO en 5. ¡Gracias! ¡Gracias!